bienvenidos a mi canal de youtube y a este sitio web me gustaría escucharlos así que abramos el diálogo deja abajo tus comentarios o sígueme a través de mi página web en estos apuntes recomendaciones para empezar un buen año hoy desde aquí desde guadalupe nuevo león desde el estadio de los rayados el nuevo y hermoso estadio de los rayados y vamos a mis tres recomendaciones para empezar un buen año número uno organiza tus gastos pero sobre todo trata de pagar tus deudas en esta parte yo lo estoy haciendo en este año pero también lo he venido haciendo de años anteriores es muy importante que no gasten más de lo que se debe trata de gastar exactamente lo que necesitas una vez que otra a la mejor darte un bustillo pero trata de acotarte justamente a los gastos que puedes solventar quien durante el año trata de pagar las deudas que generaste el año anterior o quizás en muchos otros años anteriores 2 actualiza esto es una oportunidad para empezar a buscar en qué puedes aprender algo nuevo diferente y actualizarte en otros temas quizás si eres un godín dices tengo tanto tiempo aquí en este trabajo que no me interesa aprender nada nuevo pero es justamente para eso es esta oportunidad de este año te recomiendo que te actualices busques algo nuevo por aprender y así tu cerebro se va a mantener ejercitado como cualquier otro músculo actualízate y aprenda número 3 ejercita esto es una buena oportunidad no sólo para que sea un propósito de año nuevo trata de hacer ejercicio todos los días eso te va a dar energía aunque sea 20 minutos pero si puedes un poquito más de hecho en este momento yo estoy haciendo ejercicio desde que empecé a hacer ejercicio hace como unos cuatro años no sólo me he mantenido en forma sino también con un ánimo muy despierto muy alegre y ejercitarse es una muy buena recomendación para que puedas vivir este año tenemos las tres recomendaciones para que puedas tener un muy buen año número uno organiza número dos actualízate número tres ejercita te sigue estas tres recomendaciones y vas a ver que vas a tener un año totalmente diferente y mejor que el anterior estas fueron mis tres recomendaciones para que puedas disfrutar muy bien este año y seguir creciendo desde aquí desde guadalupe nuevo león en el norte de méxico en el estadio de los rayados el estadio de fútbol bvv a vancombe espero que te hayan gustado mis recomendaciones pero sobre todo me gustaría escucharte así que deja tus opiniones aquí abajo de este canal de youtube pero también lo puedes hacer a través de mi página web davidolantes.mx abramos el diálogo y nos vemos a la próxima chao